Mire, déjeme decirle que vamos a revisar lo que es precisamente el proceso de vacunación que fluye en estos momentos. Está aplicando la segunda dosis contra el coronavirus. ¿Dónde? En San Andrés, Cholula. ¿Quién está ahí? Mi compañero Víctor Ordóñez, que tiene los detalles de cómo se ha venido desarrollando en los últimos minutos, en las últimas horas. ¿Qué cree? Nos pusimos literalmente todos de acuerdo y funcionó mejor la logística. Apellidos, horarios, edades. Y esto fue lo que hizo que desde muy temprano se empezara a dar mejor la dinámica. Déjeme decirle que lo que usted ha hecho, pues fue ayudar, literalmente. A ver, ¿qué fue lo que pasó en la mañana? ¿Por qué empezó a llegar de pronto mucha gente? Lo que empezó a hacer es que había confusión porque llegaron de otros municipios que también se vacunaron en San Andrés, Cholula. Ahora solamente es para los residentes de San Andrés, Cholula. Residentes de San Andrés, Cholula. Con orden, con sus apellidos correspondientes a A, B, C y D. Y los horarios. Y esto ayudó que tenga una mejor dinámica, una mejor logística. ¿Qué le parece? Vamos a San Andrés, Cholula con mi compañero Víctor Ordóñez, que se encuentra justo ahí, en el punto de vacunación. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lely Sud? Muy buenas tardes. En efecto, este martes 6 de abril comenzó la segunda aplicación de la vacuna contra el coronavirus en adultos mayores del municipio de San Andrés, Cholula. A diferencia de la primera vez, bueno, pues vaya, que la logística ha mejorado. Aquí los detalles. Aumenta la esperanza para los adultos mayores de San Andrés, Cholula, quienes después de 41 días recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus proveniente de la farmacéutica Pfizer. La primera aplicación, que fue del 24 al 27 de febrero, se caracterizó por la falta de organización. En esta ocasión todo fue distinto, lo que generó menos aglomeración de personas y que no se formaran desde un día antes. Fue de la mejor manera que pudieron haberlo hecho. Definitivamente la primera vez fue un desorden. Y ahorita, gracias a la coordinación de seguridad, nosotros estamos muy a gusto porque vamos a tener la fortuna de tener la segunda dosis. Por eso, precisamente desde las tres y media de la mañana estoy aquí, para no pasar lo que pasé la primera vez. Con la primera dosis sí tuve una reacción que sí me puse mal dos días, pero esperemos que con esa ya esté más inundio. Pero nada grave. No, no, nada grave. Solamente fue este cansancio. La jornada de inoculación es por la letra del primer apellido. Este martes les toca de la A a la J. Para el miércoles 7 de abril deberán asistir los abuelitos con apellidos de la K a la R. Mientras que para el jueves 8 de abril se finalizará con las letras de la S a la Z. En estos tres días la aplicación del antígeno se rige con los siguientes horarios. De 8 a 11 de la mañana, adultos mayores de 80 años y todo discapacitado. De 11 a.m. a 3 p.m. los abuelitos de 60 a 69 años de edad. Y de 3 a 5 p.m. de los 70 a los 79 años. Sin embargo, hubo adultos mayores que tuvieron que ser retirados por no respetar estos lineamientos a quienes se les pidió regresar en su día u horario asignado. Sí, efectivamente. Entonces ahí estamos. O sea, nosotros estamos mal, pero la persona que nos trae, pues igual él sí va a pasar. De todos modos lo tenemos que esperar. Entonces van a regresar para el día de mañana que ya le toque a sus... Posiblemente sí. Pero le toca mañana que es la letra P. Pues yo creo que sí vengo. Temprano o no sé a qué horas que venga. Pues mañana yo creo que sí venimos. Son 10.725 las dosis que se aplicarán en esta demarcación en siete sedes. Cualquier duda, visitar las páginas oficiales del Ayuntamiento de San Andrés Cholula o de la Secretaría de Bienestar Federal. A pesar de la nueva logística, en el CESA de Tlaxcalancingo se necesitó del apoyo de paramédicos luego de que una persona por los intensos rayos del sol perdiera el conocimiento. Nadia González en las imágenes. Víctor Ordóñez, Noti 13. Mi querido Elisut, recordemos que de las más de 41 mil dosis destinadas en esta ocasión para Puebla, también se tiene contemplada a la Mixteca Poblana y a la Sierra Negra, donde, bueno, también en febrero ahí, los abuelitos fueron vacunados. Nosotros seguiremos muy pendientes de la información que emitan los tres órdenes de gobierno para mantener al tanto a la ciudadanía. Regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, amigo. Buenas tardes. Cuídate mucho, Vic. Pues así la cosa. Hoy se dio una mejor configuración y una mejor logística. Y mire, lo que ya le adelantaba mi compañero Vic, ¿sabe? Algunos se confundieron con el tema del día, ¿sabe? Por el tema de los apellidos, pero ya la coordinación está mejorando. Ojo, en este momento el tráfico ahí está tremendo, ¿eh? Así que eso sí, tenga usted mucho cuidado. Eso. No.